Señores parlamentarios, yo le hago un llamado de atención a los representantes por Cundinamarca y por Bogotá. Ha habido total multismo de mis compañeros de Congreso frente a la situación del departamento de Cundinamarca. Cundinamarca se quedó sin gobernador, pero no porque lo hubieran destituido, que él tuvo que renunciar. Y no nos pedimos todavía explicaciones. El señor gobernador de Cundinamarca estaba metido en el carrusel de la contratación en Bogotá. Eso es lo que está probado hasta el momento. Pero olviden algo más. Los señores Lugle llegaron a Bogotá cuando el alcalde de Bogotá era el señor Enrique Peñalosa Londoño. La gente ha olvidado eso. Entonces hacen caos. ¿Y quién era la secretaria general de Peñalosa? ¿En la alcaldía? La esposa de Cruz. ¿Y quién fue la jefe de campaña de Peñalosa en la oportunidad anterior? La esposa de Cruz. Y nos preguntamos qué pasó con Bogotá. Atenos caos. Miremos quién nos trajo a los nules. Y la responsabilidad que puede tener Peñalosa en eso. Porque la esposa de Cruz era la secretaria general de Peñalosa y fue su jefe de campaña. Y el que me quiera llevar lo contrario, que me demuestre lo contrario. Tenemos que averiguar. Porque el señor Cruz metió mano en el presupuesto de Bogotá y terminó en el carrusel de la contratación. Pero olvidamos que los nules, insisto, llegaron a Bogotá porque los metió ahí el señor Enrique Peñalosa Londoño. Pidamos las explicaciones parlamentarios. Porque si bien es cierto que los sinvergüenzas de los Moreno, de acuerdo con los nules y de otros partidos, desocuparon las arcas, lo cierto es que hay un responsable, tras bambalinas, que quiere aparecer como inocente. Una persona que fue liberal, que fue sindicalista. Y es el ministro de Trabajo. Y él le hizo campaña. El señor ministro le hizo campaña a Peñalosa. ¿Y qué decir? ¿En qué partido no ha estado Peñalosa? Cuando yo lo conocí, conocí a su padre, era liberal. Después montó un movimiento independiente. Después fue verde. Después fue... De cualquier cosa ha sido ese señor. Entonces, ¿para qué las reformas políticas que nos permiten y que nos cumplí en la doble militancia? Quería dar una constancia como bogotano y me la enfrento a quien me quiera desmitir. Muchas gracias.